La gente que se reinventa y que echa para adelante, nosotros aquí le damos un espacio. Y este es el caso de Bisutería by Ari. Con un niño en el hogar y con la inversión de solo 30 dólares, pues era lo que tenía cuando comenzó Bisutería by Ari. Necesitaba poder aportar económicamente al hogar y con la ayuda de su esposo y familiares logró su sueño. Al principio solo eran pulseras, eventualmente incorporaron pantallas, collares, llaveros, entre otras cosas. Al llegar la pandemia comenzaron a realizar los Facebook Live para poder vender su mercancía. Todo hecho a mano, para órdenes, le puedes conseguir en Instagram o en Facebook como...